hola chicas bienvenidos una vez más al canal el día de hoy este nuevo vídeo tutorial esta vez como acerca de hacer un gradiente si se quiere este para tener este resultado bien que lindo dejé acá un dedo para hacer con ustedes dejé el dedito de medio para hacer con ustedes y les muestro lo que vamos a necesitar para esta parte primero sí primero que nada darnos una base de blanco yo este caso estoy usando este es el blanco armiño de bob vamos a necesitar látex líquido para las cutículas obviamente una esponja que como ven acá ya está usada y esmalte para hacer el degrade yo voy a utilizar en este caso estos dos de nati como verán ahí se llama posao mágica bueno como sea y frank carioca cremoso chuca no sé qué chuchuca bueno no importa ustedes pueden ser los que quieran sí pincel para clean up y bueno por ahora vamos a usar solamente eso yo como verán tengo esta mano que todavía no la había hecho todo un invento me gustó así que me lo saqué y lo dejé blanco para esta parte sólo eso así que vamos a comenzar con la primera parte bueno acá estamos aplique látex ya está seco lo que vamos a hacer es agarrar la esponja y bueno vamos a poner el color como más te guste si yo lo hice en este caso gradiente vertical vamos a hacer hasta que tengas digamos la opacidad que más te guste si ya vieron cómo puse si lo pasé dando pequeños toques no mucho para que no se levante lo que ya se haya aplicado y bueno voy a seguir más rapidito y lo tienen como quieren vamos a sacar el látex y a limpiar lo que no puede haber quedado sí voy a limpiar un poquito ahí esta parte que sigue o sea la limpieza de la limpieza no pero si quieren para que quede más unificado el color lo que pueden hacer es dar una capa de esmalte transparente si yo lo hice en el resto de las uñas le aplique una capa de este brillo común el de color ama para que este la digamos la la fusión entre los colores sea más más delicada voy a limpiar y ya les muestro lo que necesitamos para la segunda parte como verán yo le puse el brillito tuve un pequeño accidente y como ver bueno no importa para la segunda parte vamos a necesitar un sello en este caso ser transparente y vamos a necesitar porque vamos a usar esta plaquita en la bp x 17 geometry y vamos a utilizar uno de estos diseños que son justamente verticales y necesitamos ver hola necesitamos ver dónde lo vamos a ubicar si yo voy a utilizar para estampar este esmalte que no es de stamping sino que es un color violeta oscuro miami at night se llama de color mates y bueno nada vamos a comenzar si con esta parte totalmente random va a ser no no elegí los discos que diseño voy a poner en cada uña así que voy a ver cómo va saliendo y bueno vamos a comenzar con esto bueno acá está terminada la mani espero que les haya gustado muy sencilla quería que se notara bien el tema del degradé el gradiente vertical vamos a ver si ahí enfocó un poquito mejor muy bien ahí tuve un pequeño percaso se me pegaron unas pelusas pero bueno no importa lo único que falta es aplicar top coat y está listo y acá este es el diseño del pulgar esta placa me gustó muchísimo bueno chicas esto es el diseño para hoy espero que les haya gustado de ser así las invito a darle like al vídeo a suscribirse al canal si no lo han hecho a compartirlo y a intentar hacer lo que es lo más importante les dejo un beso todas y cada una y hasta la próxima bye bye y